Bueno, es un aprendizaje diario, todos los días es algo nuevo, pero fundamentalmente de las cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Y después está lo otro, a lo que yo hacía referencia, que es una veta de humor muy exquisito para compartir permanentemente. Muy lindo, muy lindo y fundamentalmente porque fuimos compañeros muchos años de noche, que es un horario en radio bastante complicado, en el sentido de que si no hay una buena relación, una armonía, un modo de sobrellevar las cosas, se hace pesado. Y lejos de eso, realmente representó, no solamente para mí, para Jorge, sino para el resto de los compañeros, algo muy lindo. Muy bueno.